Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el cine, el fútbol y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Bien, Susanita tiene un ratón y así un bucle constante. En fin, no he podido evitar recitar estos maravillosos versos extraídos del acervo popular, es decir, de los payasos de la tele, que yo veía en blanco y negro cuando era chico, porque el vídeo de hoy, no sé cómo enfocarlo porque es tan alucinante que solo se me ha ocurrido empezar con Susanita tiene un ratón. Les voy a hacer una comparativa entre la extracción social de los dirigentes del PSOE desde Pablo Iglesias a finales del siglo XIX hasta Susana Díaz, la que parece que va a ser el último gran bastión del socialismo andaluz, en quien están depositadas todas las esperanzas de los socialistas andaluces, que es para lo único que valen, me temo, que es para la ambición y el poder. Y déjenme decirles que hablo de memoria y que por lo tanto seguramente habrá grandes lagunas, pero vamos, haciendo una comparativa entre, ya no me voy a remontar a Cabur, el conde de Cabur que unificó Italia, ni Tejiaván, ni Bismarck, ni Winston Churchill, no, 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 no estoy hablando de grandes políticos, estoy hablando de políticos españoles socialistas. Pablo Iglesias, pues era un gallego que se fue a pie con su madre andando hasta Madrid prácticamente y allí vivían en una guardilla, esto lo he sacado de la Wikipedia, no hay que ocultarlo, y era, vivía en un hospicio porque no tenía para comer. Entonces aprendió el oficio de tipógrafo en el Madrid de finales del siglo XIX, principios del XX, bueno, finales del XIX, y entonces se escapaba del hospicio para ver a su madre, que estaba en una guardilla allí en Madrid, ¿no? Entonces lo castigaban duramente por escaparse, ¿no? Pero el tío es que necesitaba ver a su familia, hasta que ya vieron que era capaz de mantener a su familia y lo echaron a la puñetera calle del hospicio. Entonces empezó realmente, era un verdadero currante, un paria, un verdadero, verdaderamente un trabajador, ¿no? Poco a poco fue haciéndose un tipógrafo de más especialización y empezó a frecuentar ambientes políticos de la época, se metió en la AIT y de ahí pues acabó fundando el Partido Socialista Obrero Español. Entonces el fundador del PSOE era un verdadero currante que había pasado, las había pasado canutas, una madre viuda, ¿eh? Había viajado a pie, a pie y a los había pasado fatal. Esto era un trabajador, verdadero, auténtico. Yo no comulgo con la ideología socialista, pero reconozco que era orgánico, ¿no? Digamos que un verdadero socialista, ¿no? Extraído del pueblo. Después te paras a mirar la biografía de Felipe González, con todas sus oscuridades, pero también con todas sus luces. Y entonces ves a Felipe González, que es el hijo de un vaquero sevillano, de un, dice ahí la Wikipedia, un desahogado vaquero sevillano, es decir que, bueno, no vivía mal y tal, pero es un tío que ha nacido en dos hermanas y en Bellavista, me parece. Bueno, no sé si es tu hermano en Bellavista, pero vamos, es de Sevilla, y ha vivido de chico entre vacas, entre vacas, en el ganado. Conoce lo que es el pueblo y conoce lo que es ser verdaderamente proletario, ¿no? Bueno, por lo menos de una extracción social humilde, ¿no? Y ha estudiado derecho, estudió derecho, el padre se lo pudo pagar, en Sevilla, estudió derecho, y después, pues, empezó a flirtear con el mundo del socialismo, hasta que, bueno, pues, en su resnes, ya saben ustedes, que se hizo ahí un congreso y salió elegido secretario general del partido en el exilio, digamos, o sea, todavía vivía Franco. Luego asistió a la transición, fue una pieza importante de la misma, fue uno, digamos, de los padres de la transición española, político, realmente socialista, y realmente extraído del pueblo, pero claro, ya no era tipógrafo, ya era abogado, ¿no? Pero con una fuerte carga de extracción popular, y sabía perfectamente cuando Felipe González habla, y todavía lo sigue pasando, es una persona que tiene carisma, realmente lo tiene. Yo reconozco que rápidamente una persona cuando tiene carisma, y Felipe González lo tiene, lo tiene. Y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, es también un político extraído del pueblo. Ya si van ustedes más adelante y empiezan a mirar la biografía del propio Griñán, el propio Pepe Griñán, pues, es un hijo de abogado, que también, en fin, ha estudiado Derecho, y se hizo inspector de trabajo, ganó la plaza de inspector de trabajo en unas oposiciones, cosas que ahora mismo no se puede decir de casi nadie de los que trabajan en la administración paralela andaluza, nació en Madrid, pero de padres sevillanos, y, bueno, pues, se metió en política, etcétera, etcétera, fue ministro con Felipe... ¿con Zapatero? Bueno, fue ministro socialista, y luego, pues, ha sido presidente de la Junta, ¿no? Lo han cogido, han dicho, tú ahí... Y él parece que tenía alguna tentativa de decir que no, pero Chávez, digamos, lo ha metido con calzador, y, bueno, pues, ahí está, ¿no? Y ahora, pues, dice que se retira. Y las esperanzas quedan puestas todas en Susana Díaz, cuyo trabajo es ninguno, ninguno. Susana Díaz ha estudiado Derecho, es sevillana, de pro, además, trianera, ha estudiado Derecho en Sevilla, y no terminó la carrera, y ya estaba en el Partido Socialista, ¿no? De aquí para allá. Fue concejala por el PSOE, inexplicablemente, sin haber terminado carrera alguna y nada, y, bueno, pues, una... digamos, un animal de partido. Está en el Partido Socialista, se crió en la Juventud de Socialista, que esta mañana, precisamente, he escuchado decir a Rodríguez de la Borbolla, ese gran comedor de langostinos tigres, que fue presidente de la Junta de Andalucía, cuando la Junta de Andalucía, yo me quejaba hace 20 años, o más, de que era una vergüenza, de que se lo gastaban todos en cenas, en langostinos y tal, incluso hice sonetos al langostino tigre y todo. En aquella época, en fin, yo ya despuntaba por un desequilibrio profundo con la política, un desequilibrio mental, ¿no?, a costa de la política, pero no era nada comparado con lo que vino después, o sea, lo que hizo Rodríguez de la Borbolla, que fue comerse unos cuantos langostinos y viajar gratis aquí y allá durante unos años, eso no es nada comparado con lo que montó después Manolo Chávez, ¿no?, el verdadero artífice de la profunda red clienteral de corrupción que hay en Andalucía, ¿no? Entonces, Rodríguez de la Borbolla, esta mañana lo he escuchado en la radio, diciendo, nada menos, que la juventud socialista son un criadero de víboras, ¿eh?, que no tienen nada que ver con la política y que solamente crecen en la ambición del poder, no tienen responsabilidad alguna ante los ciudadanos y que todos los que se han criado en la juventud socialista, pues, más o menos son un nido de víboras. Esta mujer es una de ellos, ¿eh?, no conoce la política verdadera, no lo ha pasado mal, no ha pasado hombre, no viene, no está extraída del, digamos, de las clases más humildes del pueblo, no tiene una unión con la realidad, siempre ha estado dentro de una burbuja partidista y es lo que tenemos, es lo que hay aquí. Entonces, la reflexión que yo hago es, ¿qué es lo que puede aportar una persona así? Que no ha conocido otra cosa que lo que llaman política dentro de una especie de universo submundo, como pueden ser los momentos de socialistas o después el partido socialista, ha ido desempeñando cargos, de cargo en cargo, no se sabe muy bien cuáles son sus méritos, pero sí parece que es una hábil negociadora y muy ambiciosa. ¿Cómo es posible que haya llegado donde ha llegado sin tener un oficio conocido? Terminó los estudios de Derecho hace poco, por lo visto, va a cumplir 40 años. ¿Cómo ha llegado ahí? Si desapareciera la actividad política, ¿a qué se dedicaría Susana Díaz? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? Yo no sé qué sabe hacer. ¿Qué daría yo si se acabara la actividad musical? Yo creo que podría hacer cosas. No se me dan mal las habilidades manuales y tal, incluso podría recitar con los caminos. Me iría con mi perro Aquiles recitando romances de ciego, a lo mejor, ¿no? O cantar, si puedo, ¿no? En fin, de todas formas, entre mis ganancias y la pobreza absoluta hay poquísima distancia, ¿no? Poquísima distancia. Pero, ¿esta mujer qué haría? Es importante saber a qué se dedicaba uno antes de dedicarse a la política, porque es que realmente Susana Díaz no tiene oficio ni beneficio. Ya saben ustedes cuál es la anécdota famosa del cuadro que puso entre Picasso y Lorca, ¿no? En el Museo de Andaluzes Ilustres, ¿no? Es que es alucinante. Cuando era presidente del Museo de Andaluzes Ilustres, donde están los próceres de la tierra andaluza, los verdaderos genios científicos, poetas, pintores, músicos, que hay muchos en Andalucía, ¿no? Pues ella puso su cuadro, ¿no? Entonces esta anécdota ya la he contado en varios vídeos, pero es muy significativo, ¿no? Que dice ahora que es que ella no era consciente de que el cuadro, que no lo sabía ella. Por favor, por favor, por favor. En fin. Y si no está enterada de algo así, más vale que no se dedique a la política, porque otro griñán que no se entera de lo que pasa, no, gracias. En definitiva, yo creo que los andaluces no podemos permitirnos el lujo de tener estas frivolidades en la política, porque hemos sido expoliados durante 20 años. Estamos siendo expoliados todavía. Y lo que nos queda. No hay manera de cortar el grifo a esta gente porque siguen robando el dinero expuertas. A expuertas, malversando los fondos públicos. Y ahora toda la atención se centra en que una persona del partido, criada dentro del partido, amamantada por las tetas de la loba del PSOE, Capitolina, pues es posible que sustituya a Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. Pero, ¿qué estamos diciendo? ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que tiene Susana Díez? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede aportar? Si es presidenta del Instituto de Igualdad de la Mujer, y esto, ¿no? Con una cantidad de irregularidades, que no sabe dónde está el dinero, que una cantidad de barbaridades que hay por medio, que no se sabe por dónde están, que va a presidir esta mujer, ¿qué espanto nos espera? ¿Qué espanto nos espera con alguien que ni siquiera tiene un trabajo? Ni siquiera ha trabajado nunca. Solo es una pieza que va dando bandazos dentro de un partido completamente alejado de la realidad. Esto es lo que tenemos. Hemos pasado a tener políticos que han sido extraídos, digamos, del pueblo, que saben por qué están ahí y para qué están ahí. Estoy hablando de hace 100 años, ¿no? De Pablo Iglesias y otros, ¿no? Hemos pasado por una etapa que tendría políticos como Felipe González, que todavía mantienen, digamos, una altura política importante, importante, aunque yo no comulgue con la ideología socialista, le he de reconocerlo, que así es, ¿no? Pero es que realmente esto ya es el colmo, ¿no? Y no hablemos de Zapatero. Zapatero es algo parecido a Griñán, ¿no? Algo parecido a Griñán, pero con motas de color blanco en el lomo, ¿no? Y paseándose con tambor alrededor dando saltos, ¿no? Van bien, enteramente, ¿no? Como bien dijo este Alfonso Guerra, ¿no? Pero por lo menos Zapatero era abogado y estuvo trabajando un poco de abogado y tal, ¿no? Pero es que esta Susana Díaz es que ni siquiera terminó la carrera hasta que no vio que era urgente terminar esos estudios, vaya usted a saber cómo terminaron los estudios, porque, en fin, a esas edades, siendo un importante cargo socialista, pues encuentra uno fácilmente en la universidad profesores que sean capaces de decir bueno, vamos a aprobar y ya está, ¿no? Sinceramente, es lo que pienso, ¿no? Lo siento, ¿no? No me queda otra que pensar esto. ¿Por qué? Pues porque veo el socialismo andaluz como es y es una panda de chorizos sinvergüenza y ladrones. Así de claro, ¿no? Así de claro, ¿no? Entonces esta mujer, pues, es el parto de la montaña. La montaña parió un ratón. Y eso es lo que tiene Susana. Susana Díaz, Susanita. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín, que es el PSOE. Que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Y así están, con las bolitas de anís. Duermen cerca del radiador. Sí, para estar calentitos. Porque el frío que hace fuera del partido es terrible. La realidad no hay quien la aguante. Con la almohada en los pies, para estar suaves y tranquilitos en su partido. Y sueñan que son un gran campeón jugando al ajedrez. Rubalcaba. Rubalcaba, un gran campeón jugando al ajedrez. ¿Le gusta el fútbol? Por favor, ¿no? Nos tienen hasta aquí de fútbol. A mí que no me gusta. Hasta aquí para que la gente no hable, ¿no? El cine y el teatro, por supuesto. Las subvenciones que han dado los socialistas al cine y al teatro han hecho que toda esta gente les rindan pleitesía en cada entrega de premios, ¿no? ¿Y bailan tango y rock and roll? Pues sí, bailan la música que les pongan, ¿no? Porque lo importante es bailar y bailar, ¿no? No parar de bailar. Es decir, de vivir de la política y de nada más, ¿no? Y cuando observan que nos acercamos, ¿eh? Y los observamos, pues cantan siempre esta canción. O sea, que es perfecta la definición. Así que, eh... La montaña ha parido un ratón, que es el Partido Socialista Andaluz, que está hasta aquí de casos de corrupción y no se puede meter uno de dentro sin coger una infección grave. Así que, esto es lo que tenemos. Esto es probablemente lo que tengamos, ¿no? Una mujer sin oficio ni beneficio, que ha estado viviendo del partido siempre, desconocida absolutamente por sus hazañas sociales, ignotas, absolutamente inauditas, porque no se han oído nunca, y ya está. Esto es lo que tenemos. Susanita tiene un ratón. Gracias. Gracias.